y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo NectosD trayéndoles un nuevo gameplay para el canal de playstation 1 obviamente ya que estoy en la fase de traer juegos clásicos como siempre sé en esta ocasión bueno el título ya lo dice todo ahí abajo en la parte del vídeo no pero siempre me encanta hacer este tipo de cosas como tipo suspenso para ver que será radical entertainment que trae parece el juego Dolby Surround que cuando existía el Surround ni siquiera lo que es el 7.1 que conocemos ahora no y qué juego es pues es el siguiente que va a aparecer en cualquier momento espero que sí porque no tengo idea y ahí está Jackie Chan Stuntmaster este es uno de los juegos clásicos de playstation 1 y si no lo han jugado se los recomiendo muchísimo porque es uno de los que vale la pena así que vamos a empezar de una vez de una vez por todas vamos a ver la historia está en inglés no tiene subtítulos pero lo que lo poco que pueda entender pues les los digo no a ver ahí está Jackie acomodando unas cajas Jackie cuadrado a sopa de qué realismo es importante que lo lleves el paquete es su abuelo dice yo te preocupo pues abuelo ya voy y le cayeron todas las cajas y en ese momento pinche malo con sus manos cuadradas o cuadradas es la excepción de esas manos es malo ok boss vamos a hacerlo vamos a hacerlo y traerme al viejo hombre no pero que realismo mira tú esos graficazos mucho poder ajá mira un café un camión y aquí están unos almuerzos así bien powers comiendo sus albondiguitas su sopita todo tranquilo feliz y contento de la vida hasta que de repente escucha si hay un carro que frena en seco si hay un carro que frena en seco si hay un carro que frena en seco su abuelo what the fuck madre mía abuelo es ese no es tu nieto abuelo 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 te vas a la mierda señora ahhh 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 r%d roo ahhh fast ahhh mh au兄 � ¡No! 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 Bueno, casi se choca el camión, casi lo atropellan de nuevo, explotó toda la verga, y se lo llevan a ver. ¡Jeky! ¡No! 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 Alguien Scriptures De ahí llegan, una intersección de diferentes caminos, donde empezamos nuestra historia Muy buena historia, obviamente. Es muy buena... Es un videmap. ¡Arath! Muy bueno. Y muy bueno, bonito, Arah. triple B. A ver si carga, por que bueno, es un amigo muy raro. ¡Ok! Lo que quería era moverme, con... ¿Cómo se llama? Con, con la palanca... Es lo que quiera. Ni modo, no puedo, acá puedo saltar Con esto pego, ok, quiero acordarme Con este, con este Haces roll, con la defensa Ajá, por eso quería jugar Con la palanca, creo que es mejor Hay un mosquito, muere el mosquito Te lo maté, bueno, ya me acordé, entonces Listo, vamos, entonces Chinatown Muy bien, tengo que encontrar Como pueden ver acá, que son Diez Dragones rojos, si no me equivoco Y pues vamos a ver que tal va, no Creo que siempre me faltaba uno En este, en el primer nivel No me acuerdo, así que Los que consiga realmente, ok Se usa el botón de agarrar Para abrir puertas, agarrar debe ser Círculo, porque cuadro y triángulo son golpes X es saltar, entonces círculo debe ser Agarrar, ok Ok, entonces estamos acá, entonces la vida Jackie Chan, podemos hacer un salto ahí Cuando estamos pegados a la pared Acá vamos a saltar en esta cajita Le metemos un parkurazo acá La primera Le metemos roll, acá le empujamos esto Ajá Le viene el primer ¿Qué quieres? Mierda Hey, 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 catch me if you can Chotiras, eh Tenemos una latita, una latita, digo Un cartón de leche, por así Hemos perdido vida Sí me acuerdo, cuando haces roll Y apretas un botón de golpe Hace un golpe especial Le agarró, le agarró, le agarró Esto podíamos patear y le caía a los malos No importa Cuidado, cuidado ya aquí Que no me metas ahí un tic-tac No Ay, que Jackie Chan tenía que ser Jackie Chan, ya pues sube Pichochino No te caigas Chaman Vamos a hacerlo para la segura Pero voy a intentar saltar Y pegarme al muro Eso es Tenemos otro dragoncito Llevamos 3 de 10 Ah, supuestamente Jajaja ¿Cómo hice eso? No sé Párate, párate mi órboles Párate Acá Acá hay otro dragoncito Vamos por aquí Como misma película Y aquí ya Oh, shit Se rompe todos los huevos, eh Pero como si nada se sacude Me ha ido mal el audio Disculpenme a mí Pero parece que es el emulador Acá me quitaron un poco de vida Oh Tengo que funcionar Si me quieres Tienes que acercarme Ojalá No sé No sé No sé No sé No sé Tengo que funcionar No sé No sé La TV, la TV, la TV Eso es Déjate querer Déjate querer Acá creo que hay uno Creo que se podía hacer tic-tac consecutivos No, no se puede Pensé que sí se podía Bueno, acá creo que hay uno Eso es Eso es Acá recuperamos algo de vida Acá también hay algo de vida De verdad, ni modo Espero que no me quede A ver Eso es, eso es Muerto Oh, ahí vamos de nuevo Oh, shit Acá me percibe el camión Y tengo 8 de 10 Saltándonos la libramos un poco 9 de 10 Falta uno ¿Dónde estaría el otro? Tal vez estaba más atrás Lo que no sé No tengo idea Siempre me falta uno Bueno Es la parte final Ya Oh, tengo una patada Que me mete Agarramos eso Si se puede No me acuerdo con qué se agarra Creo que con círculo Sí, a huevo Top R Con el rodillo ¿Tú qué te quedas ahí? ¿Qué te quedas ahí? Eso es Listo Como ven siempre consigo 9 Me faltó uno No sé si tal vez estaba por ahí Y si consigues uno Te dan un dragón dorado Pero bueno Esto no estuvo nada mal Al menos para empezar No me morí No me quitaron mucha vida Estoy bien Solo que En esta ocasión Si me hubiera gustado Jugarlo mejor con palanca Pero bueno En la siguiente ya la configuraré Otra cosa También antes de empezar El nivel 2 Para ya después Terminar con este Lo que les voy a decir Es que este gameplay También lo voy a traer Semanalmente Junto con El otro gameplay Que es de Year of Fighting Dendo Que lo estoy trayendo también Y ya saben Dejen también sus saludos Si quieren para el siguiente video De este Voy a empezar a saludar A toda la gente Que ponga ahí los comentarios Ah si no quieran saludos Igual va a salir también Si ponen su comentario Ok Y bueno sigamos Nivel 2 También voy a tomar un poco de agua Porque Bueno se me va la voz también Lo chistoso es Siendo emulador Aún sigue saliendo la pantalla de carga Y no sé por qué Pero Pues ahí está Vamos a ver si me carga Porque no veo que cargue Ah no Ahí está Si cargó normal Ok Ya Ya vi ya como hago ese World Run Y también tengo un golpe Un golpe cargado Eso es lo que Estaba viendo Ok Acá hay un chistoso Que se oye por ahí Pero vamos a ver por acá a la derecha Si hay algo No hay nada Vamos a subir Por aquí Acá hay un dragón Eso es Si me acuerdo De algunos dragóncitos Donde están Ahora ese para agarrar Era mío jodido Yo me acuerdo No me acuerdo A ver Me voy a ahorrar Ese plato de comida Por si acaso No me van a quitar vida Ah no Le vi una leche Que ya me agarré Ahora Eh Acá podía agarrar esto Aja Toma A cacerolazos Tengo que agarrar Como huelguista Toma Como huelguista Toma Miérgoles Le rompí la cacerola Ah También puedo agarrar Este pescado Toma Pescadazo Toma Pescado frito Come pescado frito Ah La verga Un patadón Que me hizo remover Mucha Tu vida Listo Ahora La pregunta es ¿Cómo hago esto? Ah No Deja No ¿Por qué peleas Al aire? Eso es Párate Párate Se murió el pescado A ver Ah ok Si podía agarrar Pensé que me quemaba eso ¿Otro más? Mario Te conoces cabeza Bueno Nemo El emulador Es el que hace sonar Esos sonidos feos De Que sona Nemo A ver Que se pueden levantar Las mesas Las sillas Que chévere Ya no me acordaba Todo igualito Como en las películas De Jackie Chan Y eso es lo chévere Uno de estos juegos Debería volver a existir ¿No? En 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 Computadora A huevo Que yo los compraría Ah Es el Bambi ¿Verdad? Párate Párate Que yo tengo Todo el día No puedo romper Eso Lo que no me acuerdo Es Si hay un dragón Acá Porque A huevo Tengo que bajar Por ahí A ver Ah No Acá está Párate Párate Los jefes Es lo más difícil Porque ahí Ahí es otro Método de pelea Que se tiene que hacer Acá está arriba A ver Si ya Me acordé Tengo que subir A ese balcón No sé Cómo le voy a hacer Eso es No sé por qué Está que se traba Un poco ahí Uy Llegaré No sé A ver A huevo Le meto roll Eso Para caer suave Claro No lo puedo romper ¿Por qué? Hay algo más Por aquí Creo que ya no Suelte chistoso Que está ahí Que se está escapando Oh Shit Camión otra vez Oh Shit Camión 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 Tengo que aprender a defenderme Lo malo que no me acuerdo Pulsar el botón de defensa ¿Qué? ¡Esta es mi suerte! ¿Por qué eres tan especial? Eso es, nueve, de diez. Está uno, no sé, creo que está acá arriba. Creo que estaba ahí arriba. Amar, creo que estaba ahí arriba. Creo, y eso que me estoy arriesgando. O estar acá arriba de este techo. ¿Qué? ¡Mierda! ¡Ah! ¡No! ¡Ey! Lo bueno es que puedes hacerle un contraataque y eso eso ayuda mucho. Pero lo malo es que no... Agarra por la bujía. ¡Eso! ¡Aww! ¡Aww! ¡Eso! ¡Muerto! ¡Jajajajaja! Espera, me recupero la vida por si acaso. ¡Oh, tan maravilloso más! ¡Sus maridos! ¡Eso! 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 ¡Eso es! ¡Listo! ¡Muertos todos! ¡Ahí me quedaba mi bujía todavía! ¡Ahí me quedaba mi bujía todavía! ¿Y ahora? ¿A dónde voy? ¡Ah! 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 ¡Había uno más! ¡Jajajaja! ¡Uta que le echo tiras ese vino y se murió! ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera? ¿Otro más de estos? ¡No! ¡Muy bruces han quedado frutas! ¡Listo! Y otra vez llegué a 9, eh. ¡Maldita sea! No sé dónde estaré el último. Creo que vamos al nivel 3 más, junto con el jefe, hasta lo que dure nomás el video, como es la primera parte. Y en realidad vamos a hacer así, creo, un capítulo por cada 3 niveles, o sea, cada estación, ¿no? Que es China Tom. Bueno, nivel 3. Vamos a ver si lo venzo al jefe, que el jefe creo que es de la cocina, es un chef o algo así. No me acuerdo muy bien ya, pero sé que el jefe, o cada jefe, es bien fregado. Y lo bueno es recuperar la voz, con agüita. Claro, siempre tengo mi botella de agua acá. A ver. Madre, como deseo jugar eso con palanca. Ja, 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 ja. Estoy quemando la palanca. Ah, sí, eso me quema, ¿ves? Chama. Ok, tengo que subir. Ok, por acá. Oye. Espérate, mío, por parte. ¿Qué no se quemó? Ah, pero te quedas ahí, ya no es mi culpa. Para este lado debe haber algo. Por aquí es la entrada. Ah, si es por aquí es la entrada. Entonces, ¿por dónde debe haber algo? Cositas, no sé. ¡Ah! ¡Me quemo! ¿Oye, dónde está el otro tipo? ¿Qué pasa aquí? ¿Se habrá muerto? Creo que sí. Bueno, pensé que había algo ahí, por eso me lancé. ¡Oh, shit! Bueno, me quité muy poca vida, pero... Igual hay que tener mucho cuidado. ¡No, no, no! ¡Ah, madre! Odio las barbacoas. Eso es. Muy bien. ¿Por qué me parece que en este lado había algo? ¿Ves? Sabía que había ese dragoncito ahí. Y en vez de romper esto, debería intentar subir acá. Porque ven, acá hay un dragón. ¡Qué moda, ni! ¿Cómo subo? De mi modo. No puedo por aquí. Es que me rompo. Ah, debe haber algo... ¡Oh, shit! ¡No, madre! ¡Está mal! Porque el pinche carro pasó hasta por la vereda. ¡No me jodos! Pasó hasta por la vereda del carro. ¿Qué fue? No la vi venir. No me digas que todo desde el principio. ¡Está mal! Ah, no, no, no. Ok. ¡No! Eso es. Ah, por acá era, pues. Tenía que ir por ahí. ¡No! ¡No, no, no! ¡Carro! ¡Uy, Dios! ¡Qué suerte! Ok, volvamos. Regresemos ahí. Eso es. Es que como que parecían que esas cajas estaban medias metidas, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí sí! ¡Ah! ¡Ahora llegará ya! ¡Ay, no llegué! ¡Ya me imaginaba que no llegué! ¡A la verga! ¡A los jarrones! ¡A los jarrones! ¡A los jarrones! ¡A las macetas! ¡Tengo que ir por la vereda porque si no los carros me matan! No sé por qué me parece que hay otros dragones allá arriba. Yo me había venido por el lado equivocado. Lo malo es que no sé cómo subir ahora. Yo sé, ¿ves? Ahí ya se me prendió el foquito. Pero ¿ahora cómo subo? Se podría agarrar, ¿ah? Yo creo que podría llegar. O por acá. A ver. No, no llego. Puta madre, ¿cómo hago? Ya me perdí ahí. Al menos que tengo que regresar todo. Mira, porque hay unas tablas. En la baranda de ahí. Hay un hueco. Sí, sí, sí. A ver, vamos a regresar. Solo por intentar agarrar, pues, ¿no? Todita las cosas. A ver. Eso es. O todo lo más que se pueda. Eso. Eso. Eso es. Ahora tengo que ir bien pegado acá a la pared. Eso es. Ahora tengo que ser veloz acá porque si no... Una sola oportunidad. Eso. Y acá no hay nada. ¡Uy! De este lado. ¡Ajá! Acá había otro, ¿ves? Podría subir por aquí. ¿Puedo subir por acá? ¡Oh, vaya! A ver. Parece que es otra entrada. ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Oh, bueno! Se los mando a volar ahí. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No quería que me quiera vida! ¡Ajá! ¡Hye! Malditos sonidos raros que me ponen molador, no sé por qué. No le toca a ti, maldito. Ahí vino su marido. El de arriba. Au. Ni se te ocurra atacarme desde ahí. Ven, ven, ven. Acá está tu pinche saltarito. ¿Dónde está? Otro vino más. ¿A cuántos de estos no van a venir? Un millón. No sé por qué esos sonidos se provocan, pero bueno. A ver. A ver si se viene una puerta de aquí. Y ahora... Hay un dragón, ya lo vi. Uy. Pinche Lamborghini cuadrado, casi me atropella. Eso es. Eh... Tal vez... Puedo romper algo por acá, porque... No sé. O sea, no creo que esté todo vacío. Aquí no hay nada. Y ahora la pregunta es cómo agarro... ¿Ve? Pues tendría que ir sí o sí por ahí. Oh, el dragón dorado. Mira, lo encontré. Pero aún me faltan otros dragones. Entonces... Ah, esos son los continuos. Eso me va a servir. Me escapo ahí de esos chistones. Ay, cuidado los letreros. El que les voy a hacer que tenga mucho cuidado. ¡No! Bueno, agarré creo el dragón, pero creo que a pesar de... De agarrarlo, si te mueres lo pierdes. O al menos desde ese punto. Ay, ay, ay. Es por eso quería que jugar con la palanca. Es más... Más preciso. Me siento más preciso. A ver. Y aquí del letrero. Creo que no lo he agarrado, güey. ¿Ves? Ahí está. Eso es. ¡Oh! ¡Eh! ¡Madre! Estos huevones. Parecen de la na... Vamos a agarrar esto. Ahora pues, mío, güey. Ahora los palazos los agarro. ¡Chazo, no! Malditos. Desgraciados. ¿Dónde está mi abuelo? ¿Dónde está mi abuelo? ¿Dónde está mi abuelo? ¿Dónde está mi abuelo? ¡Arape! ¡Arape, mío! ¡Arape! 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 Ya me lo policía. Cuando ellos son los malos. ¡Bien! Aunque perdió un continuo. Bueno, el nuevo continuo que había agarrado. ¡10 de 10! Y más bonus. ¡Bien, caracho! No sé para qué sirven las máscaras estas doradas. No. Pero bueno. ¿Y ahora debe venir jefe? ¿O no viene jefe? Que sepa, yo siempre viene un jefe después de cada uno de estos. A ver. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno, no tengo idea. Ah, güey, ¿eh? ¿Qué es el cookie? ¡Yoohoo! ¡Arape! ¡Hm! ¡Hm! ¡Arape! ¡Arape! ¡Ah! Ahora, ¿cómo se le...? ¿Qué chistoso es un temblor? Ven, gordito, ven. ¡Ah! Tengo que calcularle. ¿Te llamas ese servicio? Just... Tengo que... Tengo que esquivarlo, tengo que esquivarlo. ¡No! ¡Deja! ¡Arape! ¡Arape! Creo que hay... ¡Hay una única vida! ¿Es una alguna manera de correr al restaurante? Sólo para hacer una cosa, solo para comer en el que el que tú estás cocina. No, salta, salta, no! ¡Oh, mierda! Hay bastante más de donde yo vine. ¡Mmm! ¿Qué es la cocina? ¡No! ¡Oh, mierda! Agarró la caserola. Tengo que quitarle. ¡Eso es! ¡Ara sí! ¡A caserolazo! ¡Como dije! ¡Está mal! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Casi me mata! ¡Estuve muy, muy cerca! ¡Qué maldito! ¡¿Eh?! ¡Todo bien como golfe! ¡Adiós! 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 Justo ahora le han dado su Oscar por reconocimiento a su gran trayectoria de actor y todo tipo de cosas que ha hecho. Pero bueno, entonces yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Jackie Chan Stunemaster, ¿no? O Stunemaster que sería como el maestro de... De los dobles, ¿no? Bueno, acá es la siguiente parte que sería... Waterfront. Ya veremos eso después. Así que, nada. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video, amigos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Esa putama hay pinche Jackie Chan! Mucho poder. ¡A huevo! ¡Te pinche Jackie Chan mucho poder, mam. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias!